Querido niño Jesús, no todas las veces he sido yo tan bueno, pero por favor sea tan amable y tráeme una bicicleta. Quizás dobla la carta y va a ponerla debajo del niño Jesús, cuando de repente de nuevo ve los ojos grandes de la Virgen María, que lo ven a él allá en el nacimiento que tenían en la casa y de nuevo se arrepiente y saca la carta para afuera, la rompe de nuevo y empieza a escribir. Niño Jesús, pues muchas veces no he sido yo tan bueno, pero muchas veces sí, entonces sea tan amable conmigo y tráeme una bicicleta y ponla debajo del árbol y de nuevo dobla la carta y la va a poner debajo del niño Jesús, cuando de nuevo, de nuevo están esos ojos de María allá, no, viendo a Jaimito, entonces saca la carta, rompe la carta y también decide sacar a la Virgen del nacimiento. Y la esconde en el clóset y empieza a escribir de nuevo y le escribe, niño Jesús, no he sido yo bueno todo este año, pero tengo a tu madre secuestrada. He secuestrado a tu madre, y si la quieres volver a ver, te recomiendo que me traigas a una buena bici y que la pongas debajo del árbol. Atentamente Jaimito. Gracias. Gracias. Gracias.